Vecinos locos Gente que no quiere morir ¿Sabés cuál esmila siempre tan buena? ¿Viste esa que camina con los brazos cruzados así? Como si estuvieran fríos Pero ¿sabés con qué tiene que ver todo esto? Para mí, es una opinión personal, ¿no? Como con uno de la naturaleza, ¿viste? A lo mejor la naturaleza, en su sabiduría Le dio a las narigonas mucha teta Para que uno no les mire el naso Mirá, mirá, ¿eh? Dios es justo, ¿eh? Tu sensación repite Y ella se olvidó de tu amor Son uñas en la arena Son flores que no tienen color Sin mi vida de oro Yo creo que es la teoría de la evolución Por algo las narigonas no se extinguieron Cada vez hay más narigonas En narigonas va a ser dulce ¿Sabés una cosa? La hermana de Montserrat es narigona y no es tetona No puede ser Sí, querido No, no puede ser, se habrá operado ¿Puede ser que se agregó nariz? No, pelotudo, se sacó teta No, déjate joder ¿Qué se hace en eso la teta? Se sacan tetas ¿Cómo? Se sacan Es como Toribuedas No hay caballos para elegir Tan rápido navega Que el viento ya no puede influir Si vos querés Dos kilos se sacó una mina No, repartidos se lo van a sacar No, señor De una sola teta Dos kilos de una sola teta Quedó que escoraba un poquitito, viste Así para la izquierda Como mareada quedó Pero bueno Se lo sacó Ahí viene Martores, mirá ¿Sabés qué? Ayer el hijo de Petalchelo Dijo, viste Así como seis meses Que no coge ¿Seis meses? ¿Seis que está siendo monje tibetano? Quiere entrar en una secta ¿Qué carajoles pasa? Sí, si estás con el Comuñé Entró y encaró directamente Para donde están las chicas Mirá Sí, pues es mucho Acá no coge el que no quiere Eviste De última Siempre tenés el último recurso Irte al boliche del pitufo Algo vas a levantar Va, va al boliche del pitufo Pero no engancha nada, hermano Convengamos que tampoco fue nunca De levantarse muchas minas ¿Por qué dices eso, puto? Yo también Cuando estaba peleado con Carmen Iba a lo del boliche del pitufo ¿Pues sabés lo que pasa? Te tomás un trago en la barra Ponele, ¿no? Ponele Y ahí en el trago en la barra Estás en la barra, tranquilo Empezás a escuchar la música, viste Te empiezas a alimentar con la música Y vas entrando, viste Despacito vas entrando Y llega un momento Que te das cuenta que no te animás No te animás Parece como si te hubieran encadenado A la banqueta, boludo Y en un momento te decís Encarás Para donde está la mina Tomás aire Y ahí te das cuenta De no saber qué mierda decirle ¿Sabés cómo se llama eso? Miedo escénico No No es miedo escénico Es que estás fuera de estado Estás fuera de Perdiste El traine No te acordás cómo se hacía Eso es Te parece que Todos se entretienen Todos se divierten Menos vos Viste como si hubiera un complote En el boliche Que dice Vamos a cagarnos de risa Entre todos Pero con el boludo De la barra Y entonces No coges Los seis meses Pero perfectamente Pueden pasar seis meses Y más también ¿Qué cuentan? Acá le estaba contando A Pedrito Cómo fue Lo que hiciste Pucca Marito Un cortado Anoche fui a lo Del Gordo ¿Qué cuenta El Gordo de Rabia Estés Échese mucho Que no viene por acá El Gordo Sí, sí Anda con mucho laburo El Gordo A veces paso Ustedes la conocen A Nela La mujer Nela Nela La mujer Hola 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 Qué pelotudo Qué boludo Grandote Dos grandotes Puede ser que me hagan No le veo la gracia Te juro No entiendo Por qué me llaman Y Se la va a la escura Hola Hola Qué boludo Si querés que le diga Chao Corto ¿Qué decías chiquito? Perdona Que te interrumpes Esto boludo Bueno Anoche fui A la calle A Nela Me presentó una mina ¡Eh! Muy bien Te hiciste la gamba Y una cinta ciega Como en la película Está buena Negro Hacerme caso De lo que yo te digo Está muy buena Mami El destapador Está acá Que ahorita Que voy a hecho Mamá Ya falta menos Ya falta menos No en serio Hacerme caso Le he dicho La mina está buena Está muy buena ¿Alguna vez le mentí? ¿Alguna vez le fallé? No sé No Nunca llevé la cuenta Además Un buen pijazo No se le niega a nadie ¿Pero qué le decís Gordo? ¿Qué le decís? No le hagas caso El chiquito Tiene una mente pervertida El ahora tiene la mente pervertida Vos Vos Es una mina Bárbara Laurita Es lo que yo le estaba diciendo ¿No es cierto? Don chiquito Es una mina muy inteligente Muy piola Y es linda además Bueno Sí linda Linda Bien que te la hubieras querido Atracar vos ¿Qué yo? Sí Decí que es amiga mía Que si no Aunque yo no creo que sea Un impedimento para el gordo Jamás 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 Y menos teniendo una mujercita Para la corta Con el chiquito Que a mi rachiquito ¿Sabes lo que es la gordia La gama? Papá Sí No me vayas a hablar No me vayas a hablar Escuchame chiquito Si yo te digo que te voy a presentar a una amiga Es porque Laura es una mina seria Que no anda con ganas de joda Yo no sé lo que vos querrás Pero Laura es una mina seria Que trabaja Si no No te la presento chiquito Para locas de mierda Preguntale a tu amigo el gordo ¿Qué a mi? Yo me sentía Como uno de esos perros Viste que te buscan Una perrita Para tener cría Viste Los encierran en un patio Y los espían para ver si cogen o no cogen Dicen que tardan una eternidad a veces los perros Dicen que no imagínate Por más buena que esté la perra Por más que la hayan llevado a la peluquería canina Que la hayan peinado Que esté hermosa Que la hayan cortado las uñas El perro cuando está ahí Y ve por la ventana Y ve que toda la familia lo está espiando Lo está mirando ¿Cómo querés que se concentre el perrito? No, imagínate la perra Perdóname ¿La mina no sabía que vos ibas a ir a cenar? Sin él La había invitado a cenar Y a último momento la llamó Y le dijo que bueno Que iba a estar también Un amigo del gordo Que había venido de visita Claro, porque las minas son más orgullosas ¿Entendés? Se la tenés que hacer pasar como casual ¿Casual? Eso El gordo me dijo que esto era algo casual ¿Escuchá, negrito? Sabés Mi nombre es Chiquito Y yo Tengo Chiquito el nombre pero grande El corazón Para vos, mi amor Para vos Gordo Gordo Para Es muy evidente Falta que pongas velas y flores Flores hay, Chiquito Flores hay ¿Sabes qué? Entonces se me ocurre una idea Mira Con esta otra Con esta otra La matamos, papá Porque a ella le gusta, viste Estas cosas así Medio Medio Y medio Y medio arraresqui Viste Escuchá Este gordo Hijo de puta No mirá Presentar una loca De mierda Capaz que te toque esas minas, viste Que son media religiosas, viste Media extremistas, viste Antes de hacer el amor Dice No Esperá que me tiene que bendecir el padre Ignacio Baja vos, gordi No baja vos, gordo Que tengo que cuidar la comida Y ahí Me agarró un cagazo Tremendo Viste Porque empezaba a subir la mina Ahí se me empezó a traspapelar todo ¿Cómo me muestro? Dice Como un tipo Amplio Abierto Que cada tanto Hace un comentario Sagaz Profundo O me muestro O me muestro como un tipo Sencillo Alegre Y voy por ese lado A ver si la hago reír Y qué sé yo ¿Sabés qué se me ocurrió? El otro día vi una película Telma y Luis ¿La vieron? La de la domina Digo Este es el comentario que yo tengo que meter Porque tiene que ver con el cine Porque es una película media feminista Que era como un tipo Amplio Abierto Sensible A lo femenino Intentaba Poner Un poquito De curiosidad En el corazón de Laurita Que se preguntara ¿Quién es este tipo? Fíjate vos lo que se me ocurre ahora Fíjate vos Pero ¿Y qué tal la mera? Bien 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 No te digo Un monumento Pero bien Bien Un cinco Un seis Un siete Un siete Bien ahí Un siete Está muy bien Perdón Estamos probando con cuatro ¿No? Decime Ay te gusta Feria americana Hermosa No seas tan linda No gracias ¿Y Pablito? Ah Pablito está durmiendo Pero si querés Te lo muestro igual de lejos No Dejá Dejá No vayas a que se despierte por mí No No Está despierto ¿Cómo? Está despierto Pablito amor Está despierto Pero yo no te dije que lo acostaras Yo te dije que lo acostaras Son casi las diez de la noche No Anoche se acostó a las once Mamu ¿Cuál es el problema? Pero anoche tenías fiebre Papu ¿Tenías fiebre? Sí Pero ahora ya está bien Vení Te la voy a mostrar Ya está Vení 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 Sentate papá Sentate Papá ¿Eh? ¿Qué tal? Uf Usted Sáquele la punta al lápiz Que esta noche dibuja Papá La flaca esta Tiene un hambre ¿Se hace cuándo? Que no ve un laulet Esta Está seca papá Escucha Una vez La gorda La invitó A hacer algo con un amigo Viste Un pelotudazo No sé Esos tipos que le gustan La computadora ¿Viste? ¿Cómo un mierda se llamaba? Horacio Horacio Con los nombres ¿Viste? Resulta que me dejan solo En un momento Y le digo ¿Qué tal? Y quería hablar Y no podía hablar ninguna cosa Porque es un pelotudo ¿Qué habla con un pelotudo? No podía hablar Entonces me ocurrió Le dije Le gusta la computadora Lo llevo a ver la computadora ¿Para qué? ¿Sabes el cagadón que me mandé? Papá ¿Por qué agarró la computadora? Como si agarrara Diez kilos de asado El estúpido ¿Viste? Que agarró el mao Que la ventanita Y que la poronga Le digo Me lavasse mierda Este estúpido ¿Viste? En un momento No sabía que así Estaba el luco Fíjate a la cocina Y se saltan los tapones A la concha a su madre No pongas tan fuerte La música Gordito Ya te lo dije Mi amor Chistate ¿Viste? Al fin y al cabo ¿Cuál es el problema? Total Pablito Tiene sueño Tiene sueño Así le tira la bomba atómica Arriba ¿Sabes lo que pasa? Que un chico Laura Cuando es chico Tiene que tener Su rutina Y sus horarios Y él no los tiene Porque lo agarra este Le dice que lo deje quedarse Esta tarde Lo deja quedarse En la computadora Y no le dice nada Y después yo soy la bruja La que le pone los horarios Los límites La que lo manda a bañar La que le da los remedios Bueno ¿Y qué pasa Si se encuentra la diez y media En vez de la diez Digo yo Pregunto qué pasa Pero que un chico Tiene que tener sus horarios Gordó Sus horarios Tiene que tener Y eso es algo Que vos no lo podéis entender No puede vivir en el caos El caos ¿Qué? El caos Nuestra casa es el caos Es Bosnia ¿Viste? Y das Anda Por Dios ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas el pelotudazo este? ¿Cómo es de Horacio? ¿La vida? ¿Qué Horacio? Horacio El boludazo Ese El de la computadora Que me hizo mierda De la computadora Pero mirá Gordó De lo que te acordás Osvaldo era ¿Qué es la vida El boludazo? Está en Nueva York Sí Se fue a hacer un máster ayer Al final lo contrataron Para Microsoft Una amiga mía Me mandó una foto Y una mansión Dos autos Está bárbaro el tipo Ah, de la auto Es bueno, Microsoft Y claro A él le gustaba Esta cosa ¿No? Y Las computadoras Hoy en día Todo se maneja Por las computadoras Bueno ¿Cómo van? Lo que le guste Vamos Mirá lo que es esto Llegó la obra de arte Mirá 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 Lo loco Fíjense No, no Fíjense Fíjense Porque por ahí le falta sal ¿Sabés lo malo que tiene Para la pasta La gordita? No Bueno ¿Sabés lo que le pedía Al cabaret Lo de la parisía ¿Eso? Sí No, bueno, hoy no tuve tiempo Pero otro día con más tiempo Vos, negrito, ¿sabés qué? Cuando pruebes la parisiente, la gordi Te vas a rechupar los dedos Bueno, gordo, ¡pállá! Dejá que lo prueben ellos, a ver si no les gusta ¿Cómo no les va a gustar? ¿Cómo no les va a gustar? Bueno, otra vez con más tiempo hago la parisiente Hoy con todo esto de Pablito, la verdad ¿Qué pasa con Pablito? Nada, gordo, robadas Ahora no nos vamos a aburrir a ellos Con los problemas de Pablito No, no, perdóname si le pasó algo ahora No, nada, robadas ¿Qué le pasó, amor? Contá Que hoy hablé con la maestra Y Pablito no presta atención No tiene disciplina Y vos sabés que eso es culpatura Porque claro, es mucho más fácil decirle a un chico que sí Mucho más fácil decirle a todo que sí El chico te quiere, entonces él no le puede decir nada que no Y así no se educa a un chico Porque él no puede vivir en el caos Él necesita disciplina, es un chico Sí, ya sé Como la que te imponía tu viejo cuando te cagaba a cintazo ¿Cómo? Vos me lo contaste, no me lo contaste Pero, era otra época No, no, vos me lo contaste No quise decir eso Ya sé, pero vos me lo contaste Vos me dijiste No, pero yo no quise decir eso Está bien Vos sabés bien que no quise decir eso No soy tan animal No digo que al chico hay que cagarlo a cintazo Sí, estoy hablando de la educación que vos recibiste No soy tan pelotuda Está bien, eso tenés razón Pero a veces sin darte cuenta Lo tratan, nene, como si fuese un criminal Es que va a ser un criminal Si vos lo seguís educando así Va a ser un criminal La maestra me dice que no presta atención a nada El chico No presta atención a nada No entiende el concepto de autoridad Resulta que está el Che Guevara Le falta la chiva chiva nomás Vos reíte Pero si yo te digo que es así Es así Siempre cuando vos decís que es así Tiene que ser así Están muy ricos los ravioles Sí, viste Primera vez que me hablaba Laurita Ese respaldo me enardeció Porque habíamos generado como una complicidad a través de la comida A lo mejor también le gustaba el cine Y la energía de Nela Bien podía emparentarse con la de Telma Viste, así media rebelde y contestona Y engancharlo también al gordo Viste, que está totalmente ajeno al cinearte Preguntándole cuál auto era En el que se escapaba en la domina, ¿no? ¿Sabes? Que vos Me hacés acordar, Nela A... Si quieren, después le hacemos un paquetito Se lo llevan a... No van a desperdiciar No, gordo, dejás bien No, en serio, vos no te lo tenés que perder O sea, boludo Vos hacemos un papel y te lo llevás No, gordo Te agradezco Porque me estoy cuidando Lo que yo quería comentar es que El otro día vi una película Te joder Te vas a joder Porque mañana no lo vas a poder probar Te quedás con la gana ahora Escuchame Tienes que llevarte el opensino No, ¿sabes qué? Mañana Ella se lo recalienta En el microondas Al nene ¿Sabes cómo se lo corpa? ¡Una loca! ¿Por qué? Bueno, es un perrito tu nene ¿Por qué? ¿Y qué le puede hacer? Más, ¿cómo le voy a dar rápido el recalentado? Le caen pesado el estómago Amor, amor, amor A ver, decime ¿Por qué él no lo puede comer? Porque es un chico chiquito Porque tiene el estómago delicado Carajo Dale con ese tema Dale con ese tema Ricardo ¿Sabes las cosas que me daban el morfón a mí en el campo cuando yo era chico? ¿Eh? Delicado estómago Delicado que hablaba Y tiene que saber que agarrado una agujita Un huevo de gallina le daba Señor, un huevo de gallina me daba mi mamá Y yo me lo morfaba al huevo de gallina Y mi abuelo me hacía un locro con chorizo colorado Con ajo Con toda la mierda de sangre del campo Mira, estómago delicado, mira Es que vos no lo querés entender, gordo Que Pablito, nuestro hijo Es un chico enfermizo Fermizo Eso lo tenés acá en tu cabeza Vos lo viste, Fermizo, Pablo Vos la viste, Laura A Pablito, Fermizo, ¿lo viste? Son cosas de tu cabeza esas Ahí nos hay que tener tantas cosas de enfermedades, Pablito Por Dios Por Dios, carajo Pero está hecho un toro, mamá Cuega, salta, corre, rompe la pelota Vos mismo decís que en el colegio no lo bancas Pero no Ahora, Fermizo Tiene fiebre, el chico Tiene fiebre Anoche estuvo fiebre No, todavía tiene Me dijiste que no Treinta y fiebre Es fiebre, es fiebre, poquita Pedrícula, pero es fiebre Chico, es común a los chicos esto Común a los chicos Tu amiga lo dice, común a los chicos Común Yo cuando las pibes tenía 40 grados de fiebre Día por medio Paperas tuve también Bueno Es gordo Y las paperas Y si son jodidas Porque claro Te atacan a la A la pola te atacan Pon el huevo acá Pero ella no, viste Dale con que se permiso Se amanece Con la necesidad de decir Está el enfermizo El nene está el enfermizo Con todo el mundo Lo dice el enfermizo ¡Chiquito! ¿Qué hora es? Las 22 y 30 En media hora Le toca el dióxador ¿Y pues qué le va a dar el dióxador? Si me requiere ya también El médico dijo que hay que darle el dióxador Porque todavía no está bien el nene Pero llena de medicamento al nene Mamá Lo llena de medicamento Por Dios El nene se resfría Con mucha facilidad ¿Qué se resfría Si no lo dejan salir Ni al balcón Al balcón Ese balcón Mirá como llueve Catrina tenemos hoy Bueno mi amor Ponele un buzo Y que salga Es que no se lo quiere poner ¡Uno que salga! Que se recota Que haga de frío Y se toda Por pedo todo El vestidito de cacharel Y la cartera de cuero La compré en un outlet Gordo ¡Aule! ¡Aule! Claro porque después El nene se resfría Y la que la tiene que cuidar Quien es Nela Porque él no se ocupa La que lo tiene que llevar Al médico Quien es Nela La que tiene que comprar Los remedios En la farmacia Quien es Nela ¡Meta remedio! ¡Meta! ¡Meta remedio! La boca del paráculo Remedio ¿Sabes lo que vas a saludar? El nuestro hijo Se haga drogadito Dios No lo permite Eso es lo que vas a lograr Reíste Pajarito Drogadito El nene Señor Eso es lo que vas a lograr Que se hagan drogadito Por Dios Y una mascota Los cuida tanto Que ni una mascota Los dejas Es natural que un nene Te haga un perro O no es natural Sabes muy bien Que los bichos Están llenos de bacteria Y te meten cualquier cosa En tu casa Y que se miro A ver Ese mi casillo Que el perrito Que yo tenía en el campo Dolmina debajo de la misma sábana Con el perro Y que mirá Mirá la bacteria Mirá la bacteria Es que a vos hasta las bacterias Te evitan Gordo Y era mi oportunidad De meter un comentario A la vez sensible E inteligente De algo que Había escuchado En el canal Es el que pasa Todo el día La boludez Es que hacen los animales Viste que me mostrara Como un tipo Informado A los ojos de Laurita Bueno Nela Con todo respeto Es Este Al contrario De De lo que Vos decís Porque La saliva del perro Tiene un antibacterial Y No Y por eso Se lamen la herida Ahí tenés Ahí tenés Otro tipo que sabe Antibacterial Tiene la boca Los perros ¿Y quién va a limpiar Las porquerías Que haga el perro? A ver quién va a limpiar No sé mi amor Podemos tener un gato Los gatos cagan En los cajones de arena Son limpios Como la concha En su madre Traicioneros Por Dios Traicioneros Los gatos ¿Qué más? Le vas a apretar guita Cuando te metan Alguna peste En la casa Y te contagien al nene Con triquinosis Te quiero ver Yo amor Eso le va a mejorar El funcionamiento Del funcionamiento humano De adentro Vos lo vas a volver Afectoso Es un nene Tiene 11 años No, la mami Lo tiene que cuidar ¿Sabes quién tiene La culpa de todo esto? Ustedes saben Quien es el barrio En todo esto La pelotuda De la vieja De la vieja de esta Estoy hablando De tu mamá Sí, señor La vieja Que ha hecho una cultura De la pichicata Tu vieja Vive en pastillada ¿Me entendés? ¿Me entendés? Vive en pastillada Cualquier síntoma Cualquier pelotudez Al médico Al hospital Le encanta lo médico Estás hablando al pedo Porque ahora no tanto Porque los médicos Se lo prohibieron Por eso no va a más Ya está de la recontra Nunca tu vieja No digas que no ¿Eh? Llega los bajitos Llega los bajitos Porque en vez de tomar La pastilla amarilla Toma la verde Se va a recontra Carajo tu vieja Es daltónica encima Si bien es cierto Que no le arranqué Una sonrisa a nadie Hay que tener en cuenta Que yo estaba poniendo Lo mejor de mí Para cambiar el clima Perturbado que había Es de todo Chiquito Daltónica Pelotuda Es de todo Tiene todas las enfermedades Después está Desde la cabeza Hasta los callos ¿Eh? Lumbago Alidiosis Se la pasa De hospital A sanatorio En sanatorio Rompiéndole la pelota A los médicos Pobre Con el tiempo Que llega a hacer Todo eso Pero si está el pedo Vieja de mierda Nunca hizo un carajo Nunca laburó Bien que no decías eso El otro día El otro día Hace memoria gordito Perdón ¿Qué otro día ¿Qué andrás? Mirá que lo voy a decir ¿Eh? Mirá que si lo digo Te voy a hacer quedar Como el culo Gordón No tengo miedo A ver A ver A ver Cuando le fuiste A pedir plata A mis viejos No te hagas el pelotudo Que no me entendés Cuando le fuiste A pedir plata A mis viejos ¿Eh? ¿Decías eso? Cuando le fuiste A pedir plata A mis viejos Perdóname Yo le fui a pedir plata A tu viejo Que quede claro Porque vos me lo dijiste Yo no te dije Absolutamente nada Estás equivocadísimo No me lo dijiste Yo te dije Que le podíamos pedir Que nos salieran De garantía del crédito Pero no te dije Que le pidieras plata No, no, no Pará, pará Aclaré Porque si no queda acá Como que yo soy un hijo de puta Que le va a pedir Guitar a tu viejo Para la película De puta O de burro Y no es así Vos no sabés Que no es así Si le fui a pedir plata A tu viejo Es para comprar El auto, querida El auto que usaba Incluso yo Incluso yo Para llevar al médico El perro mismo De mi asunto Hijo de mi Gordo Gordo Yo el otro día No Que El otro día Yo vi una película Y otra cosa Y otra cosa A mí te quiero Que quede claro Si yo le pedí la plata Es porque Todavía no me garparon Lo de ahí Lo de la maderera Esa de mía Para que me denme la plata Y se la pienso devolver Claro, muy bien Como si le devolviste La plata que te prestó El año pasado Que mi viejo Cada vez que me ve Me la reclama Sí, porque es un viejo De mierda Que ni siquiera Utiliza guita Para que me haga Tiene todo su derecho A reclamarla, papá Ah, sí Sí, tenés razón Tenés razón, carajo Y vos me ves un puto De ahí Mira, voy a devolver la plata Un puto dedo Vos me ves mierda Carajo Solamente soy yo Que me tengo que reventar El horto La ura Todo el día Y vos que te la pasas Gastando al pedo ¿Eh? Al pedo Como también compras al pedo Los remedios Esos que le compras A Pablito Que ni siquiera Lo necesita Los necesita Los necesita Vos sos un animal Un machista Un pelotudo Que cree que lo único Importante en la vida Es hacer gimnasia Y jugar al rugby ¡Ay, qué tiene de malo! ¡Vos! Vos y tus amigos Machistas Falócratas Pelotudos Borrachos Que creen que la única gracia En la vida Es divertirse a las trompadas En los boliches Yo soy amigo Hace poco Él no Al pedo Hablá Carajo Eso fue hace como 15 años ¿Qué? 15 años pasó eso Por Dios Y no hablés Carajo Porque dir que te gustaba A vos y a tu compañerita Del colegio Ir a ver los partidos de rugby ¿Eh? Para ver en la gamba Y los bultos A los compañeros de rugby Sí, sí Claro Para mirar al Gustavo ese ¿Eh? Que la reventaba trompadas A la mujer Golpeador Violador Asesino serial Qué puta de mierda Que se acostaba Con todo el equipo Y no le gustaban los seres ¿Sabes por qué? Porque era el 7 Sí, bueno Bordón Es la pared Un poco Chicos Chicos Basta Por Dios Quedamos que esto Sea una cena Agradable Si no Nosotros nos vamos No sé Ese nosotros Era una buena señal No me digan que no Además tomaba el toro Por las astas El mensaje era claro Si nos íbamos Nos íbamos juntos Por otra parte Le daba una segunda oportunidad De enderezar la noche Que se iba Total Y definitivamente A la mismísima Mi agua Con esas pelotudeces Que lee tu vieja Que cree cualquier boludez Un Alzheimer grande Como una casa Alzheimer Alzheimer Bueno ya está Ya pasó ¿Por qué no hablamos Digo de otro tema Yo vi Una película No, no, por favor Déjala ahorita Yo levanto ¿No me traes un poquito De agua Nena Fría No, no De la canilla Nada más Discúlpame Laura ¿Vos no viste Una película Que Es una película Que se dio acá Hace un tiempo Atrás Desde Domina Una película Se llama Telma Sí, chiquito Disculpa No te quedaste Con hambre Papá Ya está No te quedaste Con hambre Nada Que No Vuelvo a preguntar A lo mejor No sé si he sido Claro Ustedes vieron Una película Porque Yo lo que quiero Preguntar Es si vieron Una película De que Que trabajan Dos minas De que Disculpame Nero Pero La situación Que me viene Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó No Es que No hay derecho Viste No me ha pasado No No Son cosas Que pasen Pobrecita Elita Ha quedado Como la mierda Aparte Una noche Está linda ¿Eh? ¿Quieren comer helado? Dale ¿Eh? Dale Sí Pedite un Chiquito ¿De qué te gusta Decime Yo te traigo De pistacho ¿Pistacho qué bien? Bueno Este No Yo Lo que te quería comentar Es Si Vos no viste Una película Que no Salte acá Pelotudo La verdad ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Laurita ¿En serio que no querés a Violi? ¿Por qué le puede agarrar un virus al nene? ¿Le puede agarrar esa hija? ¿La teña sanguina? Seguí, seguí jodiéndome con eso, gordo. Que ya te dije que un día voy a agarrar una botella y te la voy a partir por la cabeza. Y ahora vas a partir a ver si todavía me matas. Y ahí tú vas a tener que laburar, mierda. ¿Qué? ¿Por qué no laburo yo? ¿No laburo yo? ¿Que me rasco la concha todo el día? Yo laburé hasta dos años después de haberte conocido. ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento de mierda en que maldigo ese día que te conocí! ¿Cómo pude ser tan boluda de engancharme con un tipo como vos? Sí, mirá vos, laburaba. ¿Sabés dónde laburaba? ¿Sabés dónde laburaba? En un kiosco soletero de mierda. Ahí laburaba, carajo. ¿Eh? En una oficina de cuarta, ¿me entiendes eso? Y farce de monos paqueros. Andaba a cagar. Mirá la economía, mirá. La verita fortaba. Muy bien, me iba a mí. Muy bien. Y mirá, te digo una cosa. Si no ganabas más que la bosta que ganás vos en ese laburo donde te explotan como un hijo de puta. Sí, que me explotan. ¿Y sabés por qué me explotan? Para ganar un puto malgo para que vos tenés eso. ¡Lujos asiáticos! ¡Lujos asiáticos! En todo caso, si me doy algunos gustos es gracias a la plata que nos prestan mis viejos que por lo menos nos dan algo y no como los tuyos que no te pasan bola nunca, mi vida. ¿Sabés por qué no me pasan bola? Por culpa mía. Por eso no me pasan bola. Por culpa mía. ¿Qué pelotudo? ¡Monte para ser pelotudo! Mi vieja. Me decía siempre, no te metas con la nena. No te metas con la nena. Ella era muy dicha, ¿eh? Sabía que eras una flor, hija de puta. Sí, ¿sabés por qué es eso? Por esas pelotudeces que lee tu vieja que cree cualquier boludez en un Alzheimer grande como una casa. ¡Alzheimer! 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 Si quieren discutir, lo hacen en otro momento. Esperan que nos vayamos. Lo que yo, me voy. Bueno, yo también me voy. Allí los dejamos aquí. Sí, para... No, no se vayan. No, dejá que se vayan. Dejá que se vayan. En otro momento nos vayan. Llevan la llave, chiquito. Sí, sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el papelón que hiciste? ¡Ah, yo! Sí, vos la empezaste, tarado. Lo único que quisiste fue arruinarle la cena a tu amigo. Que le presenté una joya como Laurita y el pelotudo no le habla en toda la noche. ¡No! Una joya. Ahora resulta que la pelotudaza es una joya. Déjame de joder, que andaba siempre de trampa cuando salía con ese con el pelotudazo hacer el joystick. Ah, sí. Ahora resulta que Laurita es una reventada. ¡No! ¡No, reventada! ¡No, querida! ¡Petera! ¡Muy petera! Como toda la santo rata de sus amigas. Pero ¿por qué ahora resulta que el otro pelotudo es Brad Pitt, petera? Que hay que presentarle a la mamá. ¡Hola! ¡No, reventada! Está frío. ¡Qué bien que la llevaste! Digo, no, porque no es fácil. Cuando dijiste, no, hasta acá. ¿Viste que pusiste un... No, qué sé yo. No, no es... Qué frío, ¿no? No, me voy. Esperá. ¿No querés ir a tomar un café acá en la esquina? Hay un bar que hacen un café muy rico. Yo siempre voy, como yo siempre vengo. No. Y voy. No, digo... Digo, porque es temprano y... Capaz que... Capaz que llueve. Digo, antes de llover a lo mejor no me tengo... Mirá, mañana me tengo que levantar muy temprano. Sí, tengo que laburar. Claro, yo te entiendo, ¿no? Vos, vos te sentís mal, porque, claro... Viste, verte metida en el medio de este quilombo... Viste, qué sé yo, viste. No, 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 no sé. La verdad que... Que verla a Nela, viste, así... Tan desencajada y al gordo, viste... Me da como una pena. ¿Ah, sí? Sí, me da... ¿Señor, por qué no hiciste nada? Bueno, es que... No es fácil, viste, cuando... Pero no hiciste nada para defenderla. Es más que reía de todas las pelotudeces que de ser el gordo boludo este. ¿Cómo? No, yo no... ¿Cuándo me reí, no? De los nervios, puede ser que... ¿Sabes qué? Sos tan perdotudo como el gordo. Al final ustedes creen que las mujeres estaban para la cocina y para cuidar a los chicos. Están locos. ¿Qué gordo? Yo qué sé, si al gordo ni... Lo conozco, o sea, no soy yo tampoco amigo de... Tengo sueño. Me voy. Chao. Yo respeto mucho a las mujeres. Laura. ¿Qué? Thelma y Luz se llamaba la película, que no la viste, que son dos minas, que... No. Y bueno, así fue la cosa, muchachos. ¿Qué le voy a contar? ¿Por qué no la seguiste? ¿A qué? ¿A qué? ¿A dónde la ves? La veo hacia ahí. Mientras hay vida y esperanza, chiquito. ¿Sabes qué es lo peor de todas estas situaciones? El tiempo que te das cuenta que perdiste antes pensando en todo lo que podía pasar. Yo, la verdad, te digo, me fui a la mierda. Yo, la verdad, te digo, me fui a la mierda, porque la verdad, con el momento que me hicieron pasar el pelotudo del gordo y la boluda de Danela. Y ellos seguro que a la media hora están amigos de nosotros. Pero ponen la firma, centurión, pero sí, inclusive, ya varias veces, a mí me habían hecho este espectáculo, viste, pero yo no pensé de ninguna manera que lo iban a hacer adelante de otra gente, de más gente. Yo pensé que lo hacían conmigo para que yo me sintiera, qué sé yo, más integrado a la familia, a la pareja, qué carajos. Es que hay parejas que funcionan así. Es un mecanismo de... Se pelea, se reconcilia, coge, se pelea, se reconcilia. ¿Sabes qué? Es que la reconciliación funciona como una especie de afrodisía. O sea, por ahí se pelean para eso. O es eso o son masoquistas, ¿entendrán? No sé, es que... Mirá, a ver, mando por ahí, viste. Hasta, me parece que es más retorcido, viste, porque finalmente, viste, si no, lo harían siempre frente a los demás, viste, harían siempre haciendo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un espectáculo inconsciente que te hacen a vos para que vos no te aburres. Debe ser eso. Mirá, mirá, ahí lo pasándonos. Aparentemente, los objetos se estarían acercando a gran velocidad. Lo que desconcierta a los científicos, según textuales palabras del vocero John Taylor de la NASA, es que, por su trayectoria, no podría tratarse de asteroides, meteoritos, ni nada parecido. Son toda mentira. Fueron muchos los objetos de gran tamaño que se han descubierto en la cabellera de Bernice, que circundaba el cuásar Lebrelis. La voz de alerta se produjo primero en la estación norteamericana Matthews de las Islas Aleutianas hace 10 días. Cuatro días más tarde, la Estación Terrena Europea de Observación Sartilital de Benidorm en España lo confirmaba poniendo al mundo científico en alerta. Hasta ahora, los científicos no han logrado ponerse de acuerdo y siguen estudiando el fenómeno. Tamaño que se descubrieron... Estás rompiendo los huevos desde temprano con eso. Y se parece que encontraron algo en el espacio, no sé qué mierda es que viene para acá. Son todos verdes. Estás rompiendo los huevos desde temprano con eso. 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 Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite El S82. TV Canal 7. La Televisión Pública.